Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Acerca de este tema, en este momento nos enlazamos en vivo hasta los Estados Unidos con Diana Castañeda, corresponsal de Grupo Imagen Multimedia, que nos tiene más información sobre esta enfermedad que cada día se vuelve más preocupante, pues a decir de las últimas informaciones oficiales, hay un nuevo contagio en los Estados Unidos. Diana, bienvenida a la primera emisión, cuéntanos. Hola, muy buenos días. Se trata de un segundo trabajador de la salud del Hospital Presbiteriano de Texas que cuidaba a Eric Duncan, que fue el primer paciente diagnosticado con este virus y que murió la semana pasada. Pues bien, los funcionarios de salud han dicho hoy miércoles que las pruebas para el virus de émola ya han salido positivas, por lo que este hombre ha sido aislado para proteger a otros empleados. Sin embargo, los funcionarios de salud han dicho que este nuevo caso pone en tela de juicio no solamente el protocolo y el tratamiento con el que se trató a este paciente en Dallas, sino también los riesgos que podrían correr los trabajadores de salud. Igualmente, Duncan debió ser trasladado según fuentes de salud. Por ejemplo, el departamento ha dicho que a cualquiera de los hospitales, como la Universidad de Emory en Atlanta o de Nebraska, el Medical Center, que son dos de los cuatro hospitales que realmente pueden manejar como tal a estos pacientes con el virus y que tienen los protocolos adecuados. Esta última infección marca la segunda transmisión de ébola en los Estados Unidos y los dos pacientes provenían del Hospital Presbiteriano de Salud de Texas. Los dos trabajaban en el área de salud, incluida la enfermera Tina Fran, que dio positivo por ébola. Diana, la Organización Mundial de la Salud, con su oficina allá en los Estados Unidos, ha informado que se dice preocupada precisamente por el número de contagios que ya se han registrado en el mundo y de hecho advierte un pronóstico nada prometedor respecto a una baja sobre este tipo de contagios. Ahora dice que puede subir a 70% la mortandad de este virus y además crecerán los contagios humanos alrededor del mundo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, básicamente la Organización Mundial de la Salud dio este informe ayer justo cuando este tema se discutía al interior de las Naciones Unidas para buscar un fondo de recursos mayor, sobre todo por parte de los países desarrollados y que esto ha sido liderado por los Estados Unidos. Estos datos muestran básicamente que si no se controlan dos aspectos básicos. Uno de ellos, un conteo y un seguimiento estricto de los pacientes que tienen el virus, al igual que el contacto que han tenido con las personas a su alrededor durante el periodo de incubación de este virus, no se podría contener la expansión. Y otro aspecto importante, el control que se le está dando a los cadáveres que se encuentran, como veíamos en el caso anterior de las noticias, expuestos en un ambiente, y esto puede crear un mayor contagio. Si no se logran controlar estos dos aspectos básicos en un periodo de 60 días, los casos de ébola podrían aumentar a cerca de 10 mil por semana en África y no solamente eso, podrían expanderse a otros continentes. Como ya está ocurriendo, ya no digamos solamente en los Estados Unidos con estos tres contagios que empezaron en Hawái, luego Texas y ahora acá en este otro sitio de los Estados Unidos y las amenazas que han ocurrido en otros lugares del mundo, como en Chile, que ya se descartó este contagio y en España no se diga. Gracias por tu reporte para la primera emisión en vivo desde los Estados Unidos para México. Gracias a Diana Castañeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.